¿Qué tal amigos? Continuando con la actualización de la serie de trenes abandonados del metro de la Ciudad de México, hoy veremos los elementos de NM73 que se encuentran detenidos. Cabe aclarar que en algunos casos muy específicos las motrices, uno, o fueron convertidos a carro motriz o notriz, o dos, simplemente se encuentran desaparecidos. Sin más por el momento, los dejo con el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!